Esta es la Tienda de la Empatía, un mercado en el barruzo aquel en Bogotá de artesanías 100% comunitarias, donde cualquier persona puede hacer una compra con conciencia. La Tienda de la Empatía tiene dos objetivos. El primero es vender productos de comunidades de distintas regiones del país, tanto los intermediarios de la cadena. Y la segunda, ser una ventana para que lleguen otras oportunidades de mercados de comercialización para estas comunidades y estos territorios. La tienda nació en la pandemia porque los artesanos se quedaron sin la posibilidad de vender directamente sus productos y por eso empezaron a comercializarlos gracias a esta plataforma digital que luego se convirtió en este hermoso lugar. Hay sombreros de la Guajira, canastos de las tejedoras de Mampuján, ganchos para el pelo con plumas recogidas del suelo por artesanos en Putumayo, café y alimentos de comunidades afectadas por el conflicto armado. Hay más de 400 productos de todas las regiones del país. Definitivamente un lugar para encontrar un regalo autóctono y con sentido social.